La cruz como sacrificio Así que en esta primera que vamos a ver de las cuatro que he decidido que vamos a estar viendo Es la cruz como un sacrificio En nuestra primera teoría de expiación considerada veremos como la cruz se le ve como un sacrificio hecho por Jesús para beneficio de los humanos De base en esta explicación está la palabra griega hilasterion Que es a veces traducida expiación mientras que en otras veces se traduce propiciación Y lo vamos a ver está en Romanos 3.25 y Hebreos 9.5 Vamos a ver en la Reina Valera y vamos a ver como dice la Reina Valera y vamos a ver también como dice la nueva versión internacional Reina Valera 60 dice Romanos 3.25 Ahora vamos a ver en Hebreos encontramos algo similar Ahora empezamos con la nueva versión internacional dice así Hebreos 9.5 Encima del arca estaban los querubines de la gloria que cubrían con su sombra el lugar de la expiación Pero ahora no se puede hablar de eso en detalle Y finalmente Reina Valera dice en Hebreos 9.5 Vemos que esta es la introducción de que es lo que quiere decir una preposición La mesa de la preposición donde se ponían Donde se rociaba la sangre para el perdón de los pecados Pero vemos como él usa tanto la palabra expiación Perdón Y la mesa de preposición Eso es como se está usando esta palabra De dos formas Así que estamos viendo como Ya de arranque Ya hay diferentes formas de ver este tema Es bien importante ver esto No voy a estar definiendo nada en esta ocasión Simplemente le quiero Como dije esto es una introducción del tema Simplemente lo quiero introducir a lo que el tema toca Y yo espero que la aprecie La idea central de esta teoría tiene que ver que Para que la humanidad sea restaurada a Dios El mediador se tiene que sacrificar a sí mismo Esto está en Macrath en la página 320 Atanasio basándose en 1 Corintios 5.7 Que dice Limpiados pues de la vieja levadura Para que seáis nueva masa Sin levadura como sois Porque nuestra Páscula Que es Cristo Ya fue sacrificada por nosotros Ya vamos viendo el concepto del sacrificio Que es lo que pasó en la cruz Con un sacrificio Pablo mismo lo está diciendo Esto se ve que tal enseñanza El Atanasio ve que tal enseñanza Proviene desde el Antiguo Testamento Esto se encuentra en su carta festal pascual Así se llama Carta festal pascual Gruden también hace referencia de esto Al sacrificio de Cristo Haciendo referencia de Hebreos 9.26 Y esto es bien importante para nosotros Los protestantes Aquellos que no somos romanos católicos Y tampoco somos ortodoxos Dice así De otra manera Hebreos 9.26 De otra manera le hubiera sido necesario padecer Muchas veces desde el principio del mundo Pero ahora en la consumación de los siglos Se presentó una vez Para siempre Por el sacrificio de sí mismo Para quitar de en medio El pecado Y esto lo dice Gruden En la página 608 De su teología sistemática Una vez y para siempre Recordemos que el catolicismo romano Está correcto de ver Y al final lo vamos a ver Está correcto de ver Lo que pasó en la cruz Como un sacrificio Lo incorrecto que ellos dicen Que cada vez que el sacerdote Agarra la hostia Y quiebra la hostia Y da la copa con el pino Ellos están repitiendo ese sacrificio Una y otra vez En todo el mundo lo están repitiendo Mientras que Yo creo que aquí es donde Suinglio El concepto de la Santa Cena Como un memorial Tiene mucho que decir Porque el sacrificio fue hecho Una y una sola vez Y para siempre Dice Lo quiero leer de nuevo De otra manera Hebreos 96 De otra manera Lo hubiera sido necesario Padecer muchas veces Desde el principio del mundo Pero ahora En la consumación de los siglos Se presentó una vez Y para siempre Por el sacrificio de sí mismo Para quitar De en medio El pecado Ya no hay Necesidad Que se vuelva a dar Este sacrificio Porque ya fue dado Y eso es lo importante En Hebreos Hace bastante énfasis Cuando usted lea Hebreos Cuando encuentre Esta frase Una vez Y para siempre Usted va a tomar En cuenta eso Fue San Agustín Quien desarrolló Esta idea De sacrificio Entre la iglesia primitiva En su libro La ciudad de Dios Afirma que Un verdadero sacrificio Es ofrecido En cada acción Que está designada A orrinos a Dios En comunión santa Se refiere Al sacrificio De Cristo Como el mejor Sacrificio Ofrecido Por nosotros La lógica De San Agustín Es que Dios En la encarnación De Jesús Y está basándose En Filipenses De 2 Del 6 al 8 Que dice así El cual siendo En forma de Dios Se no estimó Al ser igual a Dios Como cosa A que aferrarse Sino que se despojó A sí mismo Tomando forma De siervo Hecho semejante A los hombres Y estando en la condición De hombre Se humilló a sí mismo Haciéndose obediente Hasta la muerte Y muerte de cruz Se da Y recibe El sacrificio Para que así Nadie pensara Que el sacrificio Se le ofreció A alguna criatura O sea que Dios Se da Y recibe A sí mismo El sacrificio Para que así Nadie pensara Que el sacrificio Se le ofrece A alguna criatura Y esto lo vamos a ver En la teoría De expiación Que es la sustitución penal Que Anson Un teólogo De la edad media Pensó En su libro Por que Dios Se hizo Hombre Curdius homo Por que Dios Se hizo hombre El Habla acerca de eso De que El sacrificio Para que fue Para que Que es lo que se estuvo Pagando Para que se pagó Lo que se hizo En la cruz Si se pagó A quien se le pagó Si se le pagó Al diablo O se le pagó A Dios Y por lo visto San Agustín Es para Dios Vivo Hag de San Víctor En el siglo XII Enfatizó Que la eficacia Del sacrificio De Jesús Estaba en su humanidad Como también En su divinidad Dado que Jesús Tomó forma humana Hizo que realmente Pagara por nosotros Y esto es bien importante A esto Me gustaría añadir Que siendo Dios También demuestra Que solo Dios Puede ofrecer El sacrificio Por nuestros pecados Porque el sacrificio De Jesús Es eficaz Porque siendo Él tomando Carne y sangre Pagó En una En Siendo humano El ser humano Pagó realmente La paga del pecado En la cruz del Calvario Pero también Él siendo Dios Demuestra De que Nosotros los seres humanos Nosotros los hombres No tenemos Esa capacidad De salvar a nosotros mismos Es solamente Dios que lo puede hacer Y esto es bien importante Y me llena De alegría Me llena De paz De gozo Porque veo que Dios Es el único Que puede hacer esto No nosotros No es por obras Para que nos gloriemos Y de nada sirve Porque no tenemos Dice Dice El El 8 De Romanos Romanos 8 Dice que nuestra carne No puede ni quiere Sujetarse a las cosas de Dios Así que Dios Fue el que hizo Esta obra Y por eso Le damos la gloria Esto nos lleva Al concepto De las tres oficinas Funciones O funciones de Cristo Y esto usted lo ha oído Muchas veces Quizás Anteriormente En la escuela dominical Y en otras predicaciones Y por lo tanto Es bueno ver De donde salió Este concepto Las tres oficinas O funciones de Cristo Profeta Sacerdote Y rey Esto yo lo he oído Una y otra vez Cuando yo estaba creciendo Y en el seminario Pero nunca me había puesto Yo a pensar De donde originaba Este concepto Estas cosas De modo de pensar De que De que habían Tres funciones O oficinas De Cristo Esto toma lugar En el siglo XVI Pero se formalizó Hasta el siglo XVII Con teólogos protestantes Como Francoi Turretini Estas tres oficinas O funciones Se aplican En la siguiente manera La ignorancia Se quita Con la oficina O función De profeta La culpabilidad ¿Por qué? La ignorancia Se quita Con la oficina O función De profeta Porque el profeta Está dando la ley Está llamando A la gente A arrepentimiento Y enseñando Lo que Dios Quiere de ellos La culpabilidad Se quita A través de la oficina Función sacerdotal ¿Por qué? Porque el sacerdote Es el que está En la mesa De propiciación Y el que hace La expiación Por el pueblo Y la oficina O función De rey Subyuga La inclinación Rebelde Por medio De la santificación O sea Que Jesús Como rey Él hace Que nosotros Le sigamos Finalmente Esto está En Magrath La página 321 Estos conceptos Dentro del protestantismo De los siglos XVI y XVII Hizo el entendimiento De la muerte Sacrificadora De Jesús El entendimiento Central De las Oterologías Protestantes Una de las cosas Que me Mandé a traer De este libro Christos Victor En este libro Podemos ver Por Gustav Aulen Él es el que Promueve Más que todo La visión De Jesús De Jesús Como un Venciéndolo Venciéndolas Las autoridades Y potestades En la cruz La posición Que N.T. Wright Toma Y Gustav Aulen Él habla Cerca De De que Como es que La teoría De la expresión Después de la Ilustración Tomó fuerza No voy a estar Diciendo cosas Antes Pero Él detalla Como es que La batalla Entre los liberales Y los conservadores Protestantes Llevó a quitar Al Y vamos a ver Aquí como también El concepto De sacrificio De la cruz Llegó a ser Desvirtuada Y ser quitada Del Del foco central Y la sustitución Penal Tomó Entonces Fuerza Dentro del Protestatismo Y ese es el Ese es el problema Lo que estoy hablando Acerca de cuando John MacArthur Dice de que N.T. Wright Está equivocado De que De que Cuando él Enfatiza El Cristo Victorioso Y él no cree En la sustitución Penal Bueno pues John MacArthur No sabe mucho De cómo Es que el Protestatismo Ha venido Pensando acerca De esto Y no solamente El protestatismo Sino la iglesia Completa Así que tenemos Que tener cuidado Estos Estos Personas Estos hermanos Y cuando Se pronuncian Sobre cierto Tema Porque En este caso Está muy Deficiente En lo que Respecta A la Teología Histórica Que 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 Cambió Hablando Acerca Del Concepto De Jesús Como Que Lo que Pasó En la Cruz Como Una Como Sacrificio Prefiriendo Ver Sacrificio No Como Un ritual Ofreciendo Animales Para Perdón De Pecados Y También Jesús En Como Como El Cordero Pero Más Bien Como Un acto Heroico De Individuos Especialmente El Dar La Vida Sin Ninguna Expectación O Transcendencia John Locke En su Reason of Christianity O Razonamiento Del Cristianismo Dice Que El Único Artículo De Fe Requerido A Los Cristianos Es La Creencia De Jesús Como El Mesías Locke En Si Está Rechazando La Obra De La Cruz Como Sacrificio Pues Sigue Diciendo No Recuerdo Que Cristo En Algún Lugar Asume Que Él Es Un Sacerdote O Menciona Algo Que Tenga Que Ver Con Su Sacerdocio De Este Mimo Pensamiento Era El Escritor Deista Tomás Shavs De 1629 Y 1747 Eso Fue Lo Que Vio Este Hombre Que Dice Que En Su True Gospel Jesus Vindicated O El Evangelio De Jesús Vindicado Escrito 1739 Que La Verdera Religión De La Razón Era La Que Estaba En Con Con La Ley Eterna De Lo Correcto Sacrificio Cristo Era Una Forma De La Iglesia Primitiva En Mantener Continuidad Con El Judaísmo Y Esto Dice Magrath En La Página 322 Sé Que Porque Se Trataba De Mantener El Concepto Del Sacrificio Porque Se Quería Tener Una Continuidad Con El Judaísmo Para Con Respecto A Los Sacrificios De Los Animales Y Entonces Como Nosotros Ya No Lo Hacemos Y Queremos Mantener Ese Cordón Umbilical Lo Que Está Diciendo Chaps Es Que Se Lo Aplicamos A Cristo Ya Para El Siglo XIX Horace Bushnell En Su Obra Vicarious Sacrifice 1886 Opina Que El Sacrificio De Cristo Despierta En Nosotros El Sentir De Culpabilidad El Sacrificio De Cristo Demuestra Que Dios Sufre Por El Pecador Por La Maldad Que Ocurre Aunque Bush No Rechaza Que La Cruz Fue Solo Un Ejemplo Abrió La Puerta A Esa Teoría De Expeciación Para El Siglo XX La Cual Aunque Presente En las Escrituras Ha sido Secuestrada Por La Al Liberal Del Cristianismo El Señor Jesús Es Simplemente Un Ejemplo Que Tenemos La Opción De Seguirlo O No Después De La Segunda Guerra Mundial El Concepto De La Cruz Como Sacrificio Perdió uso Entre Los Cristianos Especialmente Entre Los Alemanes Que Lo Oyeron De Hitler Aplicándolo A Las Dificultades Del País Y Luego Al Sacrificio Que Se De Ejercitar Durante La Guerra También El Uso De Los Ingleses De La Frase Sacrificate Por Rey Y País For King Country Esa es la Presión Que Se Usa En Inglés Hizo Tal Concepto De Sacrificio Otro Que Lo Que La Biblia Enseña En El Catolicismo Romano Con Su Concepto De Eucaristía Como Sacrificio Que Continúa Enfate Que Es El Catolicismo Romano Con Su Concepto De Eucaristía Como Sacrificio Que Continúa Enfatizando Catolicismo Romano Está Diciendo Que Cristo Está Siendo Una Y Otra Vez Ofrecido Como Sacrificio Cosa Que La Biblia Leímos En Hebreos 9 En 9 25 Si no Me Equivoco 9 26 De Otra Manera Lo Hubiera Sido Necesario Padecer Muchas Veces Desde El Principio Del Mundo Pero Ahora En La Consumación De Los Siglos Se Presentó Una Vez Para Siempre Por El Sacrificio De Sí Mismo Para Quitar De En Medio El Pecado Así Que Aunque Está Correcto La Iglesia Católica En Creer De Que Lo Que Pasó En La Cruz Es Un Sacrificio Está Incorrecta En Creer De Que Este Sacrificio Toma Lugar Cada Vez Que Se Hace La Eucaristía Bueno Espero Que Esto Le Ayudado A Tener Un Concepto Tanto Bíblico Como Histórico Con Respecto A Esta Teoría De Expiación Que Es La Teoría De La Cruz Como Sacrificio Lo Espero A La Próxima Para Que Veamos La Expiación Yo Quiero Ver La Expiación Antes De Cristo Victorioso Quisiera Que Habláramos De La Expiación De Cristo De De La Sustitución Penal Mejor Dicho Para La Próxima Para Que Podamos Verlo También De Un Forma Histórica Pero Más Que Todo Bíblica Con Unos Cuantos Versículos No Es Cosa De Sobre Cargar Con Tanto Versículo Porque Si Ponemos Versículos Tenemos Que Interpretar Más Y Esto Va A Tomar Más Tiempo Y Yo Simplemente Lo Quiero Hacer Una Introducción Para Ustedes Que Se Puedan Familiarizar Con El Tema Como Con Respecto a La La Palabra Hilasterion De Cómo Se Traduce Las Diferentes Versiones Y Por Eso Es Que Diferentes Personas Llegan A Diferentes Conclusiones Así Que Que Dios Les Bendiga Y Hasta La Próxima